pero hay que agradecerle mucho más gracias a esa señora no sé cómo se llama no tú para que por un agua también es mucho estoy bien seca el muchacho de los guantes se viene ese mismo de atrás también yo no sabía pero él fue bien inteligente fíjate lo que hizo quitaba los pasadores toda la línea de pasadores la quitaba y en hoy para ahí me escribía wendy soy marlon y así y tapaba los pasadores y qué crees nunca me di cuenta hasta que él me dijo y ahí tengo las cajas ahorita pero yo nunca me di cuenta y yo sacaba los que los los pasadores y dosan pues nadie se iba a dar qué chistos vienen en una tira y yo dije y ahorita se las voy a enseñar y que creen que me dieron también las marruchas que me aventó desde el helicóptero yo ya para qué las quiero la tele no me la han dado ni la bocina te la van a mandar por por mercado libre mercado libre claro pues si yo mismo te la dieron tiene que mandarla oigan nomás digo que a dónde llevo una sandía gigante no la salmán no estén de perras es con mi amiga la salmán alguna cruz con la moneda para qué hermanas a ver déjen si hago una cruz con la moneda para que a todos los que están viendo está en vivo les vaya bien y tengan mucho dinero y mucho trabajo pero pues deje no más no es que la gente está dice qué opinas de los declaraciones de la charla acuérdense que la charla nomás da puras declaraciones así para ser polémica ya la conocen vi que andaba el sábado mi casa paseando el culo de mi fiesta la cabrona sábado andaba y bien tranquila no no la hago caso les voy a hacer la señal de la cruz así con me está diciendo la gente que con una moneda santa wendy faltó que me trajera mis almohadas de limón sí ahí está para que a todos esas 57 mil que están aquí conectadas les caiga mucho trabajo y mucho dinero y también les caigan muchas cogetizas hechas ya por su marido por quien ustedes quieran por el compadre o lo que ustedes quieran dice por acá wendy te paso mi tarjeta para prestamito tú así sabes quién es salma la michelle mira la michelle ya ves que es bien ocurrente esa niña no porque las hubieran invitado ya siempre van a mis cosas la muda me mandó mensaje y me dijo hermano de la juventud estoy esperando la invitación como la doble oficial que soy ay la mudita verdad oiga también quiero decirles que randall hace un año me organizó una fiesta randall la pasamos increíble fuimos increíble fueron todos y también quiero decirles algo a esa fiesta no fue nadie más de gente fueron solo mis amigas paula tampoco pudo ir a esa fiesta porque ya no quiso no quiso porque porque ni kimberley a kimberley fue a trabajar paula no recuerdo si fue a trabajar maura tampoco pudo ir ese día a mi fiesta entonces yo a lo que me refiero de esto es que decían que faltaban muchos de mis amigos a la fiesta tampoco pudieron ir esta vez esta vez si pudo ir kimberley pero las anteriores no había podido ir ni paula ni mauro y tampoco y esa esa si fue marlon no seas así fue marlon fue cuando me dijeron y su papá y también fue su papá entonces y una fuente los familiares de él entonces fueron y todo hermanas randall me hizo la fiesta este y se lo agradezco mucho y de verdad porque le han dicho muchas cosas y todo y la neta se me hace muy mala onda porque él pensó en hacerme la fiesta bien bonita y todo y la neta no 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 tienen hate la neta yo estoy sumamente agradecida porque porque fue ahí no me diga si quiero un agua no traen agua no es que no puedo ni aquí tenés un poquito todo hay mucha agua pura baba ya llegamos en evelyn ella sí se la va a mamar ella sí se la va a mamar pero para contigo ahorita en el oxxo como que hay muchos escándalos respeto a randall y a pablo en tiktok con mucha conspiración hay luego es que miren yo les voy a decir algo la paola ni en cuenta la paola bien tranquila ya con su vida bien a gusto ayer se fue al antro con mi hermano ayer se fue al antro con mi hermano y no sé qué pase y la verdad la paola me va a dar la razón porque creo que no deben de victimizarla así porque ella no es así la paola es cabrona y decisiva y toma decisiones y todo y es muy así pues no pusieron wendy te pasaste paola festejando tu cumpleaños solita ella si ella se fue una noche de antro normal no mames dime en qué momento puso festejando a wendy no vino me dejó plantada no mames nunca pasó eso nunca me dijo hermana estoy festejando que la gente pone eso para que la gente los vaya a ver aunque sea mentira han puesto muchas cosas que son mentiras por lo menos que ay no y se sacó una marca proteína para los mamados se la regaló a todos los mamados no mames al que me gusta te mando 10 y yo así no 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 entonces déjeme decirles que ayer ahora vi ese tiktok wendy te pasas paola festejando tu cumpleaños sola y yo que a mí cuando me dijeron que me iba a festejar mi cumpleaños la patas ayer no ella salió una noche de antro normal como ella sale con con amigos de ella que que ella tiene amigos que no son míos en común y así si me entienden es que es lo que quiero que también entiendan mi comadre sale con con amigos de ella que son amigos de ella no míos que si les hablo de ola y todo y así pero no convivimos mucho entonces cada quien tenemos así también nuestro nada más que la ca mis amigas yo las he hecho que andan en el escándalo de las redes y todo paola si saca a sus amigos pero muy de vez en cuando pero bueno yo así soy entonces este y andaba con mi hermano ella en un antro y no hermanas no era ahora que también era mi fiesta no mames no no son mentirosas pablo chagra saludos bebé pablo saludos no es que en serio yo creo que pablo tiene tu micrófono se dan oye pinche raptera oye no mentira pregúntale es que escuché que no es que me dio mucha risa ese tiktok no te acuerdas tienes que llevarte el micrófono a cuba ya lo lleva caracho pero ese micrófono ya se lo dio a esteban y se lo llevó para entonces era chiste que pablo tenía entonces pablo mentiras te amo pablo y se préstame unos mil para la proteína y no ya saben que a mí me mi mayor visión esta vida son los hombres mamados los hombres fisiculturistas y te gustan los mamados ay no es mi delito en cambio paola le gustan los flaquis a paola le gustan así como que se vean como que van en en la prepa porque no tiene que pero o sea siempre anda con chavos obviamente mayores de edad porque yo vi que mucha gente le está poniendo cosas pero no siempre sus novios han sido de 18 para arriba todos entran al antro entonces este pues bueno ya tienen 20 20 es que están delgadito les hace falta un baño ya me bañé mamona está lloviendo aquí en el león mira es todas estas tierras son las que voy a empezar a regalar no se crean mamonas quisiera quisiera mamonas miren quisiese pero no pudiese es que mucha gente piensa mucha gente piensa que con el premio me voy a comprar un palacio no mames hermanos o sea si te sirve para tus gastos pero tampoco no es que una se vuelva millonaria andaban poniendo unas notas diciendo wendy la nueva millonaria millonaria están locas como se llama tu nuevo hijo que creen a la perrita me la entregaron con sus papeles y se llama chanel igual que la perra de evelyn ay no no mames porque no solo cambia como le pongo nena bebe la cabrona sabado andaba ahí bien tranquila no la gocas les voy a hacer la señal de la cruz así me está diciendo la gente que con una moneda santa wendy santa wendy faltó que me trajera mis almohadas de limoncins ahí está para que a todas esas 57 mil que están aquí conectadas les caiga mucho trabajo y mucho dinero y también les caigan muchas cogetizas hechas ya por su marido por quien ustedes quieran por el compadre o lo que ustedes quieran dice por acá wendy te paso mi tarjeta para prestamito tú así sabes quién es salma la michelle mira la michelle ya ves que es bien ocurrente esa niña no porque las hubieran invitado ellas siempre van a mis cosas la muda me mandó un mensaje y me dijo hermano de la guendica estoy esperando una invitación como la doble oficial que soy ay la mudita verdad oiga también quiero decirles que randall hace un año me organizó una fiesta randa la pasamos increíble fuimos increíble fueron todos y también quiero decirles algo a esa fiesta no fue nadie más de gente fueron solo mis amigas paula tampoco pudo ir a esa fiesta porque ya no quiso no quiso porque porque ni kimberly a kimberly fue a trabajar paula no recuerdo si fue a trabajar maura tampoco pudo ir ese día a mi fiesta entonces yo a lo que me refiero de esto es que decían que faltaban muchos de mis amigos a la fiesta tampoco pudieron ir esta vez esta vez si pudo ir kimberly pero las anteriores no había podido ir ni paula ni mauro y tampoco y esa esa si fue marlon si esa si fue marlon fue cuando me di sus artitos y su papá y también fue su papá entonces y unos familiares de él entonces fueron y todo hermanas randal me hizo la fiesta este y se lo agradezco mucho y de verdad porque le han dicho muchas cosas y todo y la neta se me hace muy mala onda porque él pensó en hacerme la fiesta bien bonita y todo y la neta no 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 no